Hicimos bien en recorrer por segunda vez, porque si no, no... No me había fijado para nada que había una bolita. Es que vimos la escultura, que estaba ahí tal, buenísima... Ah, viste esto, pero no es lo que ha pasado ahí. Claro. Ah, son dos, por dos lados. Y mira, claro, entra por ahí, sale por allá, vuelve a subir, pa, 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 pa. No tiene fin. Claro, no carga y no vuelve a... Claro, no tiene fin. No tiene fin, no tiene fin. Dirdoso. Pero... Este es tu querido amigo. Y vivo aquí. ¿Quién lo hizo eso? IFAEL. Ah, mira, estuvo muy bueno. ¿Quién fue? IFAEL. Ah, mira. Una vez quiero filmar cuando cae la bolita. ¡Ay, no cayó! ¡No cayó! ¡Se cayó la bolita para afuera! Está acá.